Sonoro 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 La misma palabra Reconocimiento Te está hablando de alguien Que te identifica Como parte de Yo te volteo a ver a ti Los seres humanos Estamos muy Muy relacionados emocionalmente Con la mirada Cuando yo te volteo a ver Es que ni me volteo a ver Uy Es que me barrió Ay es que Y tenemos todas estas analogías visuales De como alguien ni me peló No sabe ni que existo Cuando alguien me voltea a ver Ese simple hecho Implica que me está Reconociendo Que me identifica como alguien Que conoce Y que forma parte De su propio vínculo Incluso parte De la maternidad De la paternidad Cuando se habla De estos primeros Momentos Donde Convivimos Con nuestros hijos Con nuestras hijas Y entonces Mamá está en este proceso De amamantar A su bebé Y que les dicen Mira Es muy importante Que lo voltees a ver Aunque tu hijo No te voltee a ver Pero Que tú estés Viendo a tu hija Mientras la estás alimentando Que tú como papá Estés presente Y veas a tus hijos No que estés viendo el celular O estés viendo alguna otra cosa Sino que tus ojos Estén puestos sobre ellos Es importantísimo A nivel emocional Tanto que tienen Mecanismos insoportables Los escuincles Para pedir reconocimiento Mamá Mamá Papá Mírame Ay es que Ah ah Entonces te están llamando La atención Porque necesitan Alimentarse emocionalmente Del reconocimiento De sus figuras De autoridad Todas las personas Necesitamos Reconocimiento Y cuando hablamos De amor propio Necesitamos Pensar En que nos estamos Llevando A las fuentes De reconocimiento Por supuesto Que por su propia Naturaleza Pues el reconocimiento Saben más rico Cuando viene De afuera Hacia adentro Que cuando te dicen No reconoce Teto a ti Compréndete Teto a ti Quiere Teto a ti Si está padrísimo O sea por supuesto Y claro que el día de hoy Voy a recomendarles Que se reconozcan A ustedes mismas A ustedes mismos Por supuesto Que si Pero se siente bien padre Que te aplaudan Se siente bien padre Que te den like Que te coqueteen Que te volteen a ver Que te reconozcan Por supuesto Ese coqueteo Me explico Cuando quieres Que te coquetee La otra persona Creo que Creo que se da Por entendido Que no estamos Hablando de violencia Sino de reconocimiento Y hay una gran diferencia Entre que alguien Se meta a tu casa Y que alguien Venga a una invitación Que le hiciste Para la fiesta Pero bueno El reconocimiento En sí mismo Por supuesto Que se siente más rico Cuando viene de afuera Para adentro Entonces Quiero plantearte Algunas situaciones Muy rápidas Muy breves Ya hemos platicado De esto largo y tendido En el podcast De Supracortical Y si tú quieres En arroba Rafa Rufus En Instagram En Twitter Me puedes mandar ahí Mensajitos Y con todo gusto Armamos algún episodio Nuevamente al respecto Pero Partamos del principio De que muchas veces Nuestra familia No nos reconoce Tenemos un tema Cultural Que por nuestra Baja madurez Emocional Nos cuesta Mucho trabajo Reconocer Y que nos reconozcan En nuestros Vínculos familiares Es como de Ay ya ya No te sientas Tan creído Ay ya pues Apúrate Ay ni que lo hicieras Todo tan bien Ay sea Bueno o malo De una manera u otra Ya sabes Este comediante Que hace un show De stand up Que dice Los latinos Tienen una manera De acabar con el Reconocimiento Fantástico No importa Que les digas Siempre te contestan Con una pequeña Palabrita Y acabaron contigo No es que Fíjate que terminé Mi tesis En Harvard No es este A poco Si te sientes Mucho Y solemos Por cultura Acabar con el Factor Del reconocimiento Entonces es muy importante Que en la dinámica Familiar Aprendas A pedir El reconocimiento Encuentra el mejor lugar Y el mejor momento Para platicar Con papá Mamá Hermanos Con tus hijos Con quien Con quien Tú me digas Con tu pareja Y dile Oye Me es importante Me hace falta Que me reconozcas Las cosas Que hago bien Si lo dices Tranquilo Y en paz Pues puede ser Que tengas una respuesta Positiva o negativa No lo sé Pero al menos Ya lo pediste Hay que aprender A pedirle a los demás El reconocimiento Que necesitas Y sobre todo Sobre todo Al interior De la familia Dos Acércate A personas Que naturalmente Te reconozcan Si tienes un grupo De amigos Que dicen Oye Es que Qué padre Andas en patineta Oye Es que Qué bonito Pintas Oye Es que Me encanta Cómo te vistes Oye Es que Si te encuentras Con personas Con las que Naturalmente Se dan Estos intercambios De reconocimiento De qué padre Música Escuchas O de lo que sea Trata de acercarte A las personas Que naturalmente Te reconocen Que no tienes Que estarles Pidiendo Imagínate Lo que pasa Al interior De la familia Que hay que estar Pidiendo Que te reconozcan Entonces Acércate a personas Que naturalmente Te reconozcan En el trabajo Pareciera que no Pero es un lugar Donde naturalmente Nos reconocen Sobre todo A través De un sueldo De un salario Entonces Si tú sientes Que te están pagando Lo suficiente Pues es una manera De decir Oye Qué padre Me estoy reconociendo Porque estoy trabajando En un lugar Donde me pagan O donde No me pagan tanto Pero me compensan Con un gran ambiente laboral O donde además Estoy aprendiendo Donde confían en mí Dándome una cantidad De responsabilidades Y trabajo Y lo que tú me digas Y entonces En el trabajo Te puedes sentir Reconocido Sobre todo A través del sueldo Y de las responsabilidades Que vas teniendo Es un gran lugar Para estar En búsqueda Del reconocimiento Si de plano Dices Oye Ni confían en mí Ni me están pagando Adecuadamente Trata de pensar En la medida De las posibilidades Donde sí Podrías sentirte Reconocida En tu trabajo Donde sí Podrías sentir Que tu esfuerzo Vale la pena Por supuesto Y Llevemos esto A otro punto Que es La parte social Ayuda A los demás Una manera Fantástica De sentir Reconocimiento Es cuando Ayudamos A alguien más A elevar La calidad De su vida De ese alguien más Y entonces Naturalmente Por un proceso Empático Nos sentimos mejor Sea amable Sea una persona Caballerosa Sea alguien Que está al servicio De los demás Aporta Y te vas a dar cuenta De que al servir A los demás Incrementa Tu sensación De reconocimiento Ya solo un poco Para cerrar Te diría Es importante Que tengas Símbolos propios Que tú te das A ti Olvídate ya De la sociedad Del trabajo De los amigos De la familia Tú a ti Te debes De colgar Tus propias medallas Literalmente Puede ser Un accesorio Que te pones Puede ser Un tatuaje Que te haces Puede ser Este Una estrellita Que te pones En la frente Puede ser Algo que Yo que sé Que Pero ten Estos Actos Simbólicos Donde te reconoces El esfuerzo Del gimnasio Donde te reconoces El haber acabado Un curso O donde te reconoces El haber intentado Algo Lo hayas logrado O no lo hayas logrado Pero trata De colgarte Tus propias medallas Y por supuesto Que una manera Más allá De lo simbólico Mucho más práctico De darnos Reconocimiento Es a través Del apapacho Es a través De fomentar El placer En nuestra vida Ya platicaremos En una cápsula Específicamente Sobre el placer Pero Cuando comes rico Cuando te llevas A un lugar agradable Cuando te regalas Unas vacaciones Cuando Cuando haces Eso que Ah Se siente bien Es una manera Clara De reconocerte Tú a ti Así es que A tu familia Pídele el reconocimiento Acércate a tus amigos Que si te reconocen Busca que en tu trabajo Las Las actividades laborales Y el sueldo Que te dan Te reconozca Ayuda a los demás Pero además Aprende a ponerte Tú a ti Tus propias medallas Reconócete Todo el esfuerzo Que estás haciendo Todo el tiempo Vale mucho La pena Te va a ayudar A mejorar Tu calidad De vida Y a empezar Cada día Con una mejor Sensación Gracias por escuchar Supracortical En verdad Me interesa Muchísimo Conocer tu opinión Sobre este episodio O cualquier otro Que quieras platicarme Puedes encontrarme Como Arroba Rafa Rufus En Twitter En Facebook Y en Instagram Quiero darte las gracias Por escuchar Supracortical Y sobre todo Por suscribirte Y seguirme Donde sea Que estés Escuchando este programa Y así te puedes Enterar Todo el tiempo De nuestros próximos Estrenos Sonoro Donde sea Donde sea Donde sea Donde sea